Hola gente, estamos acá en un nuevo video, acá en Holly Bueno gente, quería decirles que ahí, que en la descripción tienen ahí mi Discord Que si se quieren ir ahí hablo todo con ustedes, somos como 60 personas ya ahí Si quieren hacer estafa ahí en mi Discord también pueden aplicar para mi youtuber, para youtuber ahí Que también se pueden poner los videos ahí, los que son youtubers Bueno gente, quería decirles también que si se suscriben, dan like y comentan ahí Que tengo de meta para llegar a mil subs a fin de año Y también para que se recomiende el video Y bueno gente, nada más eso, lo dejo en el video Me le metí en la base, si amigo, me metí en tu base Me metí en tu base Lucas, está en la puerta abierta, 98-70 ¿Te pensás que yo no me metí? ¿Te pensás que yo no me tiré? Dale, dale, que no sale No, la Nocetti, la Nocetti, boludo Uh, me queme todo Tomate Nocetti Se comió Nocetti Jensen No va a poder salir Se va a tirar la traladina, que no han cuidado De Speed 3 me vine a tocar en el Poket War Le pegué bolita para que lo ralentíes un toque más ¿Qué quiere hacer? No, no, no No, no, no Anda para allá, pendejo, anda para allá Quedate en la puerta del costado vos No, pero no es la misma que yo, Bobby No, tirale bolita Ay, me va a matar ¿Ya se le pasó a la Nocetti? Te puteé ¿Se le habrá pasado? Dale, dale, que no salga No, no, ahí está No, gobir ¡Sacalo de ahí, bicho! ¡Pelotudo! ¡Me estoy sacando! ¿A dónde se metió? Ahí está, listo, ya se le pasó Ya se le pasó Le pegué yo también Listo, toma Ah, y ahora ¿Qué es esto? Me voy a tragar a mí, igual Acá van a arreglar, barblar Al pedo hiciste eso, Bobby, porque yo ya me iba No, me estaba cagando trompada Ya me fui yo Ay, no tengo fe de resi, boludo, se me huvió Uh, hay un negro afuera, tengo tres patos Ay, no te hospido, boludo Pero cagalo, pinto Dale, pendejo, dale Forzado, forzado Ya se, necker ¡Es necker! Cagalo, peña Concha de tu madre El otro día también me mataste a un sub, hijo de puta No ¿Cuál fax es ese ahí? Fue la culpa del fax ese ahí Yo no lo maté Pero vos me quites que lo maté Vamos, vamos Vámela ¿Pero qué es? Ay, estoy, te mató Ay, ¿me podés ver? Ahí le voy a poner No, 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 no Ay, no Ay, pendejo Ay, no puede ser No puede ser, Luca, no puede ser ¿Te imaginás que yo tenía algo en el inventario, no? ¿Te imaginás? Estoy muy bueno, amigo El mejor de mi casa Se puso full inbi, Luca, el croto Se puso full inbi Allá está, Luca, allá está Miralo No, hay cinco monos afuera de la base Luca, ayuda Tirate Ahí está Estoy grabando, estoy grabando No, qué sé, guachín Ay, Luca, mirá lo que le pasa a este Mirá No le dan las manos Este tiene cinco monos, ochenta y Jiménez ¿De verdad? No, no se tomó No, no, no Hay más palanca que persona Yo no puedo creer Sí, sí, sí 19.200 Leto Le pego bolita, le pego bolita Ay, mirá como la está pasando re mal La pasa muy mal La pasa muy mal, boludo Hay gente que la pasa mal en este mundo Tirame la flecha a la Jiménez No tengo flechita Eh, me tiro con cinco bots Tirate No, no Bueno, sí, tirate, boludo Ay, mirá lo que le cuesta Le pego bolita, el pelotudo Mirá lo que le cuesta Le pego bolita Ay, listo No, sí, te lo utilé todo, todo bien La pedala, nada No, pero mirá lo Ey, tiene un anti-trapper No, Toby, sos un nazi Ah, bien, bien, bien Forza dos, dale, forza dos Antitrapper Ay, mirá vos Ay, no me dan las manos No, al otro Uy, casi no tengo la izquierda No, no, sí, te voy a preguntar Mirá Mirá Dale Mirá Atrás, Toby Atrás, no Atrás, Toby Dale fuerza, dale fuerza Dale fuerza Ay, mirá vos Holdea Holdea resistencia Resistencia, resistencia Dale Dale Ojo de Ray El anti-trapper Ay, no le dan la Pegue el anti-trapper Pegue Yo lo pegui, lo pegui Tomá, llamarte y vení Y te voy a la anti-trapper Se comieron a Lanchetti y Johnson Ahí está, dale señor Roger No, no hay forzado acá Ah, no hay forzado Lilo, no hay forzado Lilo, no hay forzado Bien, bien, bien Bien, bien, bien Bien, bien, bien No No, todo Ay, mirá este, mirá este Le pegué bolito No tengo energía, eh Cuando tenga Te doy Ay, mirá lo No me puedo ni dar No me puedo ni dar No me puedo ni dar ¿No tenés switcher? No Me cayó un pozo Sí, Lilo Dale Dale, pende No, 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 no Mi, mi Mi hojaldre está bien protegido Le pegué anti-trapper Le pegué anti-trapper ¿Cuántos son, amigo? Son tres, ahora No sé, pero te los cagaste Cabeza de hojaldre No, te bajaste, boludo No, son tres, boludo ¿Para qué te tiraste? Martini Martini y Johnson ¿Te llega la fuerza 2? No, bajaste la falta Bajaste la falta Bajaste el nickel Acá ¿A cuál le viene acá? Tiene dos Y me metí en uno por uno Me metí en uno por uno ¿Con quién? Ay, no puedo creer Que tiré un pocketbar Y me tocó fuerza Oye, speed 2 Quinto 11 No, me caí en un pozo No me puedo ni ver Me caí en un pozo Me metí en uno por uno Hola ¿Tú qué haces? Hola No lo puedo ni ver Trapeándome Amigo ¿Qué te pasa? Ay, mirá vos Mirá vos Mirá vos como que... ¿Por qué te entré de altura? Hay carteles No te podré No te podré Che, estoy Te recomiendo Pushearla del God Destiny Antitrapper Tengo... Dale, dale Uh, no puedo creer que te va a trapear Rompió el elevator Está un 1-1 esto Igual lo va a trapear Pero... Te tiro Wither para que... No sé Para romper el gol Tobi Me metí como... No... Ay, mirame a mi Mirame a mi Mirame a mi Mirame a mi No, se puede Se tiro y listo Eh... No te veo nada Porque ya hay forzador Y te llevo Listo Raid Raid No... Le van como 3 Le van como 3 Dale Dale Listo Si... No me da las magnitudes Las magnitudes Me tiro, me tiro Si, te imagino que no ¿Cómo me hice? A ver si Un cholear de todo Sabes como le voy a romper todo, no? Si... Por trapero amigo Dale 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 Por favor Por favor Toma Pendejito No, si no se... No, para que... Bueno, si Dale 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 Tan bueno Era Listo No se roban Acá anotado todo Ay, miralo a Shoster Tiene el actual tag Ay, a Shoster Se le están rompiendo los dientes Los pobres muñones Que tiene Shoster Esto ahí se cayó uno ¿A dónde? Acá, acá, acá No, si te voy a preguntar Si, si Te voy a preguntar Si, si Se van a tirar como 40 más Si, si Y bueno, este se va a morir por lo menos Si... Se tiró uno, creo Se murió Se murió el Gonchi Toma, pendejo Simón 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 Dejame a mi, loco Que yo le pego en el 1.7 Lo agarré Se embojó Le pego la bolita a Simón Miralo No, si te voy a preguntar Si te voy a preguntar Ojo Si te voy a preguntar va a subir Me mató Simón Como más fácil me mató Le pego bolita a Simón Le pego bolita a Simón Vamos, Simón Simón No, hay uno con Archer Dale, Simón Uy, tiene abierto Ay, mirá Simón 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 No, no, Chetty Johnson No, no, no Y el Archer no lo puede creer El Archer no lo puede creer El Archer no lo puede creer Nooo No, me la conté Efe, vos Poteame, 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 poteame Poteame, pelotudo Y bueno gente, muchas gracias por ver el video ahí Si quieren que le manden un saludito como los que voy a mandar ahora en el próximo video Comenten ahí, pistón Ahí, vos sabéis o no Copita pistón ahí de Rayo McQueen De robachín Y bueno gente, pasamos con los saluditos acá Un saludito ahí para Agustín, para Kurtz Para Dani ahí, para Fabricio Para Galle Kiwi Para Agustín Para Josué Para Malu Rock Para Elías Ahí, para todos los pibes Porercito, pa, me viene bancando, es una banda Para Nico No Ahí, para Dair Para Black Eyes Ahí, vos sabéis You know Para Francisco, pa Para 120 Hits Ahí, para Julián Caleño Para Alejandro Ferreira Ahí, para Haden Crack Para Iwin No Luz Creo que se llama Ahí está Para Y Se ven que no se, ahí está Bueno gente, ya saben Si quieren un saludito ahí Comenten pistón Nos vemos gente Bueno, vamos a ver Ahí está